Bueno, señores, lo habíamos anticipado. Está Roberto Mullerón, referente peronista con nosotros. Roberto, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal, Roberto? Gracias por invitarme. ¿Cómo estás? No, por favor. Muy bien. Nos gusta mucho siempre escuchar su opinión, porque además de ser un referente peronista de hace años, es una persona equilibrada, digamos, no es de esos fanáticos que por ahí no ven la crítica, entonces tiene una opinión un poco más equilibrada y siempre es un gusto escucharlo. Una evaluación, primero le pedimos en general, quizá desde lo local. Bueno, en lo local me parece que hay dos o tres cosas que hay que señalar. En primer lugar, que fue una buena campaña, una campaña llevada con mucha naturalidad, donde se presentaron los precandidatos. A algunos se les exigía que dieran algunas propuestas, pero en verdad que esta primera campaña es para presentación de los candidatos. Ahora viene el espacio de tiempo para hacer las propuestas, aunque algunos ya anticiparon algunas y eso también es importante. En ese sentido creo que fue muy bueno el acto electoral, lo mismo, se llevó a cabo con total naturalidad, sin que transcurriera ningún problema. Y me parece que eso también habla un poco de que en la democracia venimos creciendo todos. Lo otro que hay que señalar, que esto creo que es lo más importante, es que la gente joven de Tandil se ha puesto al hombro de la política y ha generado una renovación en todos los espacios. Y alguno que a lo mejor no lo entendió totalmente lo empieza a atender a partir de la elección de ayer, que es el propio intendente, que, digamos, se siguió sosteniendo en sus trece, no le va mal, le va bien, pero su partido reclamaba una renovación y creo que eso no lo comprendió debidamente porque era una buena oportunidad. De todas maneras, creo que Cambiemos hizo una buena elección, nadie lo va a dudar, pero aparecen otros actores, como el caso de Iparraguirre en el justicialismo, que le peleó voto a voto a Lungui. Decir esto hace un mes era no creíble. Alguna vez lo dije, decía en la mesa de café y me miraron un poco de costado, pero todo indicaba de que quienes vinieran con una nueva propuesta trayendo todo un cambio y con la seriedad que se fue haciendo en todos los sectores de la política, creo que eso iba a traer buenas aguas. Lo mismo el caso de Almenta, nadie hubiera dicho hace 45 días que Almenta se iba a presentar por primera vez en una elección sin tener un respaldo partidario, político, ni de nivel provincial ni nacional, apenas un esbozo de lo que apareció de la baña, y saca un 5%. No es poco. Mucha gente dirá, bueno, pero esta chica... No, no, no. Es un actor nuevo en la política y que quien la escucha se da cuenta que es una persona que está preparada para esto. Así que bueno, me parece que eso es lo destacable. Creo que lo de los jóvenes para mí es muy importante, hay una renovación y estoy seguro que va a generar un cambio en la próxima. Ahora, yo decía hace un ratito, Roberto, yo me quedé con esta charla que vos eras muy crítico, sobre todo con el kirchnerismo, has sido muy crítico, y ayer te vimos en el partido festejando. ¿Te abrigaste? ¿Acompañás? No, si dicen que fui a festejar, no, porque en el festejo no estuve, justamente. No, porque estaba haciendo un trabajo para... Te vimos cuando la cámara te enfocó que estabas ahí. No, sí, incluso me hicieron una nota, pero quiero decir, estuve en el partido casi todo el día, acompañé toda la campaña, acompañado al Parraguirre, pero ayer tenía trabajo que hacer para responder al búnker de Fernández y me fui antes de que se festejara. Yo sigo siendo muy crítico, como lo es Alberto Fernández, como lo es Felipe Solá, como lo es Massa, de muchas de las actitudes del kirchnerismo, tal vez más que del kirchnerismo, yo diría, de la expresidenta. Sin embargo, la expresidenta asume la crítica, y eso es una forma de autocrítica. Esta elección la gana el peronismo con sus aliados por virtud de la expresidenta, que juega la candidatura de Fernández cuando nadie se lo esperaba. Y eso no tuvo respuesta. La respuesta que intenta dar el macrismo, incorporando a Pichetto, que no es nueva, que es un acuerdo que viene de hace un año y medio, y que acuerda no darle los votos para destituir a Cristina ante la justicia y como pago tenía la vicepresidencia. Pero no la destituyó. Bueno, lo que pasa es que la necesitaban para polarizar. La necesitaba, el macrismo la necesitaba para competir con Cristina. Ese es el grave error estratégico que comete, no sé si Durán, Barba, Macri, o quien maneja la... ¿Cuáles arrepentidos deben estar de esa estrategia? Absolutamente. ¿O está bien con el diario del lunes? O sea que quiero decir que a Cristina se le pueden reprochar muchas cosas, y yo las reprocho. Pero no se le puede reprochar que no tenga capacidad política y que no haya asumido una autocrítica. Eso no se le puede reprochar más. Y creo que el propio oficialismo... Sí, por supuesto. Estoy seguro. Si no, no hubiera dejado el 30% de sus votos en mano de alguien que durante 10 años la criticó. No uno, varios. Roberto, está bien. Lo que pasa es que es difícil pensar en autocrítica de Cristina cuando ella no verbaliza una autocrítica. Puede usted decirme, bueno, pero lo hace de esta manera. Pero es que las autocríticas en la política no se hacen solo diciendo, me golpeo el pecho y digo, me equivoqué. Bueno, también eso, Roberto. Sí. También eso. Yo hubiera deseado que fuera así. Y claro. Sin embargo, reconozco que dio todos los pasos asumiendo sus errores. Ahora... Y puso de manifiesto en esa nota que envió, o nos envió a todos, cuando dijo que Fernández sería el que encabezaba, Alberto Fernández encabezaría la lista. Ella explica muy claramente por qué lo hace. Porque ella entendía de que con lo que ella no alcanzaba, no bastaba. Y que para eso se necesitaba gente que tuviera una práctica de convivencia mucho mayor que la que había tenido ella. Eso no es una autocrítica. No, yo creo que no. Y yo creo que eso es lo que también la gente valoró. Pero, miren, no es casual que haya ganado el peronismo en esta oportunidad en los lugares donde menos se pensaba. Ganó en el campo. Ganó en Santa Fe. ¿Y esa qué mirada? ¿Qué mirada? Es una mirada porque... Bueno, el votante también entiende lo que le pasa a un hombre de la política. Un hombre de la política no es más que un representante de la sociedad. Nosotros no salimos de... Digamos, no es magia la aparición nuestra en la política. Somos parte de la sociedad. Y la sociedad sabe leer lo que es un político. Y creo que eso se le reconoce. Más allá de los gravísimos errores que comete el gobierno. Convengamos de que este gobierno ha cometido muchos errores. Y además se dan otras circunstancias que a veces uno no sabe si señalarla con énfasis. Sí, pero eso de que el presidente de los Estados Unidos nos venga a decir a quién hay que votar en la Argentina. Que Bolsonaro diga a quién hay que votar en la Argentina. Bueno, son apoyos que se han hecho siempre. Sí, pero ustedes... No, siempre no. Bueno, Chávez la apoyó a la expresidenta. Por supuesto. Pero quiero decir, si alguien viene a decir... Sí, pero una cosa es Chávez y otra cosa es el presidente de Estados Unidos. Con un préstamo de fondo monetario de por medio gestionado por él. Digamos, no me vengan con que es lo mismo. Los países también nos prestaban. Sí, sí, sí. Pero no como esto. Esto es otra cosa. No, no, sin duda. Entonces, yo creo que esto a la gente no le gusta. No le gusta eso. No digo que sea tan poco decisivo. Pero bueno, lo rescatable creo que es que hay un peronismo que ha vuelto a ponerse de pie en base a una unidad que obviamente... Esto, Roberto, lo venías diciendo hace mucho tiempo. Hace mucho que le digo... El peronismo tenía que unirse para poder lograr la fuerza. Y digo que ahora tiene que seguir trabajando por mucho más y convocar a muchos más sectores porque el peronismo va a tener sus problemas también. Por ejemplo, ¿qué sector? Bueno, el sector de La Baña para mí es un sector que tiene que ser convocado. Lo digo claramente porque es un hombre que ha prestado buenos servicios al país, es un hombre capaz, es un hombre inteligente. Bueno, La Baña lo llamó rápidamente a Fernández. Sí, por supuesto, porque además es amigo. Habrá diferencias políticas, puede haberlas. Él la diferencia más que nada la tiene con la expresidenta. Pero en verdad creo que es un hombre para tener en cuenta. Roberto, ¿el peronismo de Tandil quedó unido después de lo de ayer? Sí, el peronismo de Tandil lo que ha dado una muestra de unidad muy importante... ¿Qué hubiera pasado si en lugar de 33, 34 hubiera sacado 25? ¿Esa unidad también se hubiera manifestado de la misma manera? Sí, yo creo que sí, porque la ventaja es que si estaba unido no sacábamos el 25. A ver, es contrafáctico. Sacábamos más, claro. Es contrafáctico. Si no hubiese... El peronismo de Tandil va a... la próxima va a ser una muy buena elección. Va a crecer. El peronismo de Tandil para octubre va a crecer. Y va a crecer a costa... Usted dice que no es un piso ese 33%. No, no, no. No es un piso. No, no, porque va a crecer también el peronismo a nivel nacional. Va a llevar más. Y acá en Tandil, ¿a quién le restaría votos? Un peronismo que crece. Bueno, yo creo que en alguna medida a Nicolini le va a sacar votos. Hay votos que fueron a Nicolini cortándolo Iparraguirri porque buscaban ver cómo minaban el espacio de Lunghi. ¿Peronistas que entraron en la interna de Lunghi? Pero están, claro, en las boletas, en los cortes de boletas. No, no, pregunto, porque acá Iparraguirri dijo, nosotros no vamos a entrar en esa interna, necesitamos sumar votos nosotros. No, no, pero no lo ha querido y no lo queremos ninguno de nosotros, no es que lo quiera Iparraguirri, pero la gente decide por sí, más allá de lo que piense Iparraguirri o Mullerón. Sí, sí, la gente a la hora de votar decide... Sí, por supuesto. Y hubo gente que votó a Fernández y votó a Lunghi también. Sí, bueno, recordemos los cortes de boletas entre Cristina y Lunghi. Bueno, parece que fuera una cosa casi imposible, sin embargo es así. Yo creo que va a rescatar votos, creo que Lunghi va a bajar votos, creo que ya los ha bajado, porque el resultado que obtiene, aún sumando las dos listas, no es el mismo que obtenía en otras oportunidades. Yo creo que va a bajar incluso algunos votos más, yo creo que es difícil ganarle, tampoco soy ingenuo, no soy de los que fácilmente dice esas cosas, pero sinceramente creo que el peronismo va a ser una gran elección. Ahora, ¿cómo ves, Roberto, estos dos meses que quedan hasta las elecciones de octubre? Hoy los mercados, bueno, era esperable esta reacción cambiaria, ¿qué puede llegar a pasar? De los mercados yo prefiero no hablar, porque si los mercados que conducen a los sectores financieros, a los hombres del poder económico en la Argentina, el día viernes se juntaron con tres encuestadores que le mandó el gobierno y le hizo creer que ganaba Macri por un punto y salieron corriendo a comprar acciones, mire, yo de ese mercado ¿qué puedo esperar? Nada, no lo espero hoy ni lo espero para mañana. Quiere decir que hay gente que pareciera muy inteligente porque tiene plata y no lo ve ese. Así que yo lo de los mercados creo que hay que esperar. Miren, el temor ¿cuál es? Que el peronismo no vas a pagar la deuda externa, pero ¿quién pagó la deuda externa? La pagó Néstor Kirchner con la valla. ¿Quién la pagó? ¿Por qué no creerle al peronismo? Alberto Fernández fue a Estados Unidos antes y le dijo, ya les explicó, nosotros no venimos a generar un default, venimos a pagar también. Bueno, el fondo se reunió con todos. Lo que sí dijo una cosa que por ahí no dicen otros, que no la vamos a pagar a costa del hambre del pueblo. Y creo que eso está muy bien. Además su base electoral le va a exigir eso. Porque lo que no queremos es que haya hambre en la Argentina. Y hoy empieza a haber hambre, o lo desconocemos, o no vemos en Tandil lo que pasa. Miren Tandil, hay algo que va a haber que observarlo con detenimiento. Aquí en lo social siempre hubo una gran contención, porque hay una gran cantidad de instituciones solidarias que colabora y trabaja y ayuda a la pobreza y demás. Se lo extraña un poco al padre Raúl, porque su no presencia o no una presencia tan activa, pero era alguien que cubría todo un espacio dentro de la sociedad y que contribuía a hacer una amalgama de todas esas instituciones y atender. Hoy, que se nota un poco esa ausencia, vayan ustedes a algunos barrios y vean cómo están. Bueno, pero hoy las asociaciones ya están unidas, trabajando juntas. Sí, sí. Bueno, piensen ustedes que si no existiera eso, ¿cómo estaríamos? Sin embargo, seguimos hablando del Tandil soñado. Hay gente que no se ha dado cuenta de lo que ha pasado acá. Estamos hablando del país del futuro. Yo lo escuchaba ayer a Macri en el discurso. Yo no sé quién le dice que diga esas cosas, porque yo tampoco creo que solo salga de él. Está hablando como si en el país la industria estuviera bien. Acá en Tandil no nos damos cuenta que de las dos, tres principales industrias ya se cayeron, ya se nos fueron, no existe más. Los sectores productivos de Tandil están reclamando que se los atienda. Yo no veo que nadie atienda eso. Y mucho menos de los gobiernos nacionales vienen a sacarse una foto en un lugar de producción dos días antes de la elección. Y fíjense una cosa. La principal industria metalúrgica de Tandil hoy es Galtech. ¿Se dan cuenta? Una constructora que trabaja para hacer, que me parece... Sí, que me parece de parte de los dueños de Galtech, que han sido realmente unos trabajadores y que aportan a Tandil todo lo que han podido. Bueno, Martínez y Estanet también está... También, también lo ha hecho, ha reconvertido y está trabajando y le va muy bien. Pero no es el Martínez y Estanet, seguramente, si hablo con él me lo diría, de que tenía un camino de crecimiento hace unos años muy importante. Hoy está, se la está rebuscando con otras cosas y le va bien dentro de lo que se puede decir. Trabajan con la exportación, pero no, no, no. Pero convengamos que hay muchas dificultades. Entonces, yo digo, y lo decía antes de las elecciones, más que por lo que pudiera traer en cantidad de votos del peronismo, no encontraba ninguna explicación racional por la que pudiera ganar Macri. Tampoco creí que la diferencia iba a ser tan grande. Pero no encontraba eso. Mucho menos en el encuentro de ahora para adelante. Pero quiero decir que era muy difícil. A mí me explicaban, no, pero ¿por qué Macri? ¿Por qué las rutas? ¿Por qué no sé qué? Miren, la gente abre la heladera y... No, eso es verdad. Lo que pasa es que creo que el principal argumento de muchos que votaron a Macri tiene que ver con la corrupción del anterior gobierno. Entonces, en eso se basaban aquellos que decían Macri va a ganar. Y evidentemente eso lo alcanzó. Lo que ocurre es que esa estrategia también le fracasó. Lo económico fue superior a la corrupción en este caso. Pero porque también le fracasó eso. Porque apuntaron en una campaña electoral donde creían que denunciando la corrupción y por eso enviaron, por lo menos el último año y medio, de manera escandalosa. Y en todos los medios que trabajan para el gobierno, que son los más importantes del país, era una cosa ya insoportable escuchar las cosas que se decían de todos. Incluso de Alberto Fernández, que terminaron haciéndole una denuncia, que por supuesto la justicia desechó. Creyeron que con eso se ganaba. Bueno, Alberto Fernández los difamó en los propios K en 678 y en todos los programas. Sí, y eso lo he criticado. Y por eso también critico ahora a los de este gobierno que haga eso. O sea que no se aprendió nada. A mí me parece que algo se tiene que haber aprendido. Y yo estoy seguro de eso. Algo se ha aprendido. Yo estoy seguro que el gobierno de Alberto Fernández va a ser un buen gobierno. Porque no se va a poder repetir, ni lo del gobierno, por lo menos los últimos cuatro años del kirchnerismo, y tampoco se va a poder repetir lo que hizo Macri en esta gestión. Ojalá que no se pierda el tema de la institucionalidad, que por ahí en los últimos años del kirchnerismo estuvo muy vapuleada. En este no. En este sí, pero había otras cuestiones, me parece, que tenían que ver con otras cuestiones. Perdónenme que sea autorreferencial. Acá en Tandil no pasó nada, digamos. Pero en el rubro del periodismo a nivel nacional, hubo un vapuleo importante en los últimos años de Cristina, y que el gobierno nunca dijo, esta boca es mía. Esas cosas no se tienen que volver a repetir. Y yo le pregunto, la defensa de la democracia, el republicanismo, ¿puede hacer que un presidente oculte los resultados electorales? No, no, no. Como se contó ayer. No, no, lo dejé fue inentendible. Bueno, 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 bueno. Yo por lo menos no lo he entendido. Me parece que estamos mirando. No, pero que nos rasgábamos las vestiduras porque Cristina no le ponía la banda al presidente, pero es el presidente. No, eso me sigo rasgando las vestiduras por eso. Bueno, y yo también. Ah. Pero ¿sabe qué pasa? Pero fíjese en qué terminó. Estoy de acuerdo. Ni siquiera levantó un teléfono para decirle... Roberto, estás haciendo lo mismo que estás criticando. Estás hablando de lo menos malo. Pero ¿y ustedes qué creen? ¿Que la gente no votó también por lo menos malo? Pero lo mismo que le criticábamos. Pero sí. No votó propuestas. Hasta ahora no ha habido demasiadas propuestas. Ha habido presentaciones de candidatos y alineamiento de, digamos, de los espacios políticos. Ahora vendrán las propuestas. Pero yo lo que quiero decir es de que todo lo que se criticó del gobierno anterior se vino como una piedra sobre los dientes del actual gobierno. Que apostaron a ese tipo de campaña equivocadamente. Cuando debieron dejar trabajar a la justicia como corresponde y trabajar, digamos, en el gobierno haciendo que se acerque un poco a la felicidad del pueblo. Porque en verdad acá de lo que se trata finalmente es de ver si este pueblo va a recuperar un cachito de felicidad. Hoy no la tiene. Roberto. Gracias. Gracias. Siempre es un gusto charlar con usted. Gracias por la molestia de venirse al mediodía hasta aquí. No, por favor. Gracias a ustedes. Saben que digo lo que pienso. Yo en esto no especulo con nada. Y les deseo a todos los candidatos, por lo menos a los amigos tandilenses. Aquí hay dos a las que felicito. Y a todos los demás. Porque sé que va a haber una buena campaña. Y que seguramente la gente de Tandil va a tener la posibilidad de optar por las mejores propuestas. Gracias, Roberto. Gracias.